Música Pagale banai loo roghe, piyari hii lagai ke Pagale banai loo roghe, piyari hii lagai ke Ego naam jan, tu bata jai tu, dil ke dawai ke Ego naam jan, tu bata jai tu, dil ke dawai ke Pagale banai loo roghe, piyari hii lagai ke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!